En otras noticias, 99 botellas de licor que pretendían ser ingresadas de manera ilegal al Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde a esta hora se lleva a cabo el Festival Viva la Salsa, fueron incautadas por la policía. De acuerdo con el reporte, este licor estaba camuflado en un extintor industrial. Sin embargo, asimismo las autoridades hacen una invitación a todos los asistentes a denunciar cualquier anomalía a la línea 123. Asimismo, dentro de una caneca de basura que tenía doble fondo, fueron halladas 38 más. La Policía Metropolitana de Bogotá hace un llamado a la comunidad en general para que compre licor en lugares reconocidos y de confianza. Verifique que tenga estampillas y que al girarla no tengan partículas en su interior. Invitamos a informar de manera oportuna a la línea 123 cualquier situación anómala que se pueda presentar. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!